recibir a nuestro primer invitado de hoy. Y para seguir hablando un poco de estos temas, la campaña por el referéndum para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Veíamos que ya hay muchas actividades de un lado y del otro, el oficialismo defendiendo la ley y el Frente Amplio, el movimiento sindical, bueno, haciendo ya campaña para que se deroguen esos artículos. Uno de los temas que vamos a seguir profundizando a continuación. Y también vamos a hablar de la posibilidad del TLC con China, que ha anunciado el gobierno. Estamos en la etapa del estudio de prefactibilidad para determinar qué áreas se van a ver beneficiadas en nuestro país, cuáles son los compromisos que debería asumir Uruguay, si puede haber también aspectos negativos o sectores de la sociedad perjudicados. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Olesker, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bienvenido, un placer. Me gustaría, ya vamos a hablar de TLC, porque usted también se ha referido recientemente a este tema, aparte en su calidad también de economista, ha hablado sobre los beneficios y los aspectos negativos que podrían significar para Uruguay. Pero quiero comenzar con todo esto que veníamos tratando recién en el programa, que tiene que ver con la campaña sobre el referéndum contra la LUC, y también de lo que se viene en la interna del Frente Amplio. ¿Cómo está viendo usted este inicio de campaña en la que ya el oficialismo ha tomado la iniciativa en cuanto a la defensa, y el Frente Amplio comienza también a esgrimir sus argumentos de manera más pública y con actividades, con la gente, con la sociedad, para, bueno, convencer al uruguayo para que vote a favor de la derogación? Yo creo que está muy bien que el gobierno salga a hacer campaña en defensa de la LUC, me parece una buena cosa. Me parece una buena cosa. Yo creo que no es tan importante discutir si lo conocía, si no lo conocía, si se adapta a los programas de gobierno o no se adapta. Yo creo que es bastante coherente con el programa de gobierno impulsado. También creo que hay algunas cosas que no se dijeron, pero me parece que eso hoy es menor. Lo más importante es discutir si el contenido de estas reformas estructurales, porque ¿qué es la ley de urgente consideración? Es un conjunto de reformas de la estructura económica y social del país que, a mi juicio, se complementan con la ley de presupuesto y la política salarial para conformar un modelo de economía básicamente determinada por estado mínimo y concentración de la riqueza. Y esas reformas estructurales son las que tenemos que discutir. Y esas reformas estructurales implican estado mínimo. ¿Y por qué implican estado mínimo? Porque es notorio que el Estado en los capítulos de la LUC se va retirando de algunas cosas. La regla fiscal es claramente un factor de restricción a la presencia pública del Estado porque además es una regla fiscal que fija un máximo de gasto con independencia de los ingresos. O sea, el país podría tener una coyuntura de ingresos extremadamente favorable, pero el tope de gasto está asociado a un crecimiento potencial de la economía que es absolutamente inconducente y tiene un efecto restrictivo. O sea, el Estado se retira presupuestamente. De hecho, si ustedes miran el presupuesto quinquenal, el ratio, o sea, la relación entre gasto público y PBI entre el 20 y el 25, es decir, en los cinco años de este periodo, baja cuatro puntos. O sea, que efectivamente hay una decisión de ir retirando el Estado. La inclusión financiera también porque no es verdad que ahora hay libertad de elección entre un trabajador y... de un trabajador, perdón, para elegir qué medio de pago se le... ¿Cómo cobran sueldo? No, no es verdad. O sea, cuando se inicia la relación laboral hay una relación desigual y esa relación desigual se va a expresar. Eso no le va a pasar ni a los trabajadores de la Federación Uruguaya de la Salud, ni a los del Zunca, ni a los de Aebo. Eso van a seguir cobrando lo que la negociación colectiva define. Eso le va a pasar a los que tienen debilidad en la negociación. Hay un retiro también del Estado en temas de colonización y por eso yo digo que hay que mirar el trípode presupuesto, política salarial, LUC. Porque uno puede decir bueno, el 358 de la LUC dice que el colono no tiene que vivir más en el lugar y no está obligado a hacer la actividad productiva. Yo estoy en desacuerdo con eso. Pero alguien puede decir bueno, pero con las tecnologías actuales vive cerca, va, viene. Pero yo voy al presupuesto y el presupuesto de colonización para compra de tierra será 30 millones de dólares en el quinquenio anterior bajó a 15 en el presupuesto a la mitad porque le topiaron el impuesto, ¿se acuerdan? Y ahora que le sacaron los impuestos y le dan rentas generales dice hasta 15. Entonces, de 30 pasó a 15, ahora de 15 pasó hasta 15. O sea que efectivamente hay una política de que colonización no es importante para la política de tierras en el país. Bueno, entonces me parece que esas son las cosas que hay que debatir. Esa fue toda una discusión que se dio también con la rendición de cuentas ahora. Bueno, por eso el presupuesto lo bajó al topear el artículo y ahora la rendición mantuvo esa baja pero le puso una limitación de un hasta que es obvio que si yo no estuve en el gobierno y yo hice varios hasta, yo, el gobierno hizo varios hasta cuando se decidió que las utilidades del Banco República fueran primero para el Fondes luego para la Ande era hasta el 25% y ahí está bien el hasta porque no le vas a dar todos los años el 25% de las utilidades porque puede llegar un momento que tengas tanta plata pero acá no, acá el hasta es para darle menos entonces me parece que está bien que se debatan argumentos creo que es bueno el debate de argumentos yo por lo menos he tratado de poner en discusión los argumentos la gente entenderá estará de acuerdo con nosotros con el Frente Amplio con el PICERETE con la FUCBAN con la Intersocial Feminista o estará de acuerdo con quienes defienden la LUC que hasta ahora básicamente ha sido el Partido Nacional y el Partido Colorado ¿en qué aspectos de la LUC usted ve que se va hacia una concentración de la riqueza lo que usted dijo recién y a una chica del Estado? yo creo que la concentración de la riqueza está más en los otros dos componentes del trípode no tanto en la LUC pero la regla fiscal claramente reduce la participación del Estado e incluye y eso también hay que vincularlo con la ley presupuestal en la mercantilización de algunos servicios en particular en vivienda que de alguna manera introduce la lógica privada y reduce la capacidad de acceso de los sectores de menos ingresos a la posibilidad de una vivienda pero el gobierno dice lo contrario dice que al no tener la obligación de la garantía los sectores menos privilegiados pueden acceder de mejor forma una vivienda ese es un buen ejemplo de la discusión que no se debe dar no se puede decir que no se podía hay que ir sin garantía no es verdad la ley 14.129 el decreto ley 14.129 ya lo permitía de hecho hay un trabajo que hizo el INE mejor dicho que hicieron otros legisladores con datos del INE que muestra que en el primer quintil de la distribución en el 20% más pobre hay las personas alquiler sin garantía entre un 25% y un 30% creo que lo que aporta entre comillas la LUC es decir si usted usted alquila sin garantía yo le permito al empresario tres cosas primero desalojarlo en 30 días si es buen pagador segundo si es mal pagador yo le doy 5 días para que se ponga al día pero tiene que pagar un 60% de recargo y tercero algo que está en muchos contratos de alquiler pero no está en la ley están los contratos y es que el arrendador tiene derecho a inspeccionar la finca en cualquier momento eso hoy existe porque hay muchos contratos de alquiler que tienen esa cláusula pero si no está en el contrato no se puede ahora está en la ley entonces lo que agrega el capítulo de vivienda por eso fíjate que el capítulo de vivienda es el mayoritario en nuestro en los 135 artículos prácticamente todo el capítulo está en discusión mientras que en otros capítulos hay unas partes y otras no Olesker con todos estos argumentos que usted está dando ahora es claro que en este referéndum hay una cuestión ideológica básica en la cual hay quienes van a decir que son leyes que están bien hay quienes van a decir que son leyes que son restrictivas bueno pero hay un spot publicitario que hace la comisión pro referéndum en el que se dicen algunas cosas que para empezar parecen engañosas por ejemplo dice que se va a privatizar la educación eso no está en la LUC la LUC no dice que se va a privatizar la educación depende de lo que tú entiendas por privatización bueno pero porque hay dos formas de privatizar una es vender activos como fue la ley del 92 digamos esa es una la otra es introducir la lógica privada en el servicio público yo creo que esta ley en la medida que elimina el sistema nacional de educación pública y lo sustituye por un sistema nacional de educación incluye en la dirección del sistema educativo al sector privado es una ley que incorpora la lógica de los privados en la construcción de la educación no 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 que quiere decir don Esker porque usted yo le reconozco algo a usted usted es una persona que siempre con sus ideas viene con los datos como usted dijo yo quiero discutir la LUC con los datos pero acá parece haber una cosa que no no es de los datos digo para mí privatizar es la primera definición que usted dio es vender los activos cuando se quiso privatizar ante él hubo un plebiscito no siempre porque ¿qué quiere decir usar la lógica el peso del Estado en el servicio e introducir la lógica privada ¿qué quiere decir introducir la lógica privada? ¿administrar mejor? ¿qué quiere decir? yo creo que va a administrar peor ¿pero qué quiere decir introducir la lógica privada? que en la conducción de la educación estén los actores privados formando parte del organismo de dirección de la educación eso está mal ¿y usted cree que la educación pública va a ser dirigida ahora por actores privados? la educación ya no va a haber más educación pública ahora va a haber un sistema de educación que es mixto público-privado y eso introduce la lógica privada en la conducción ¿con qué prerrogativas ese sistema de educación? porque eso no iría ni de la autonomía ni de la UDELAR ni del CODICEN bueno no la UDELAR por supuesto porque es autónoma obviamente que las autonomías se mantienen pero el CODICEN tampoco pero por ejemplo ahora en la revalida de títulos ya no es más la universidad es el Ministerio de Educación y Cultura por ejemplo en la definición de programas esta Comisión Nacional de Educación puede incidir yo creo que vamos a ver muchas incidencias del sector privado de la educación y por eso no me parece mal que se diga privatizar siempre que se aclare hablando yo ¿qué es lo que significa esto? pero eso no es privatizar la persona que está mirando la televisión y ve el spot ve que le dicen te van a privatizar la educación te van a sacar los derechos es como que le van a sacar derechos no hay duda que le van a sacar derechos no hay duda pero el spot habla de nos van a sacar todos los derechos que contamos es capaz que un poquito más subido uno dice privatizar la educación enseguida lo que piensa uno es vamos a tener que pagar para educar a nuestros hijos pero nosotros tenemos esa tarea la tarea de decir el spot es un spot que define una idea y cuando se nos pregunta nuestra idea es explicarlo de esta manera y eso es lo que tenemos que debatir con la población y yo creo que está bien un rol tiene los spots otro rol tenemos los que vamos a los lugares y discutimos pero el spot vos les querés engañoso en este sentido primero privatizar cuando uno dice privatizar uno va al primer sentido es entregar los activos a un privado para mí no hay duda de eso esa es la acepción generalizada de esa palabra y en el segundo la segunda acepción que usted introduce ahora que es darle participación a los privados en las decisiones la participación que se le da es minoritaria totalmente digamos sigue existiendo el codicén sigue existiendo la autonomía pero es totalmente minoritaria yo creo que nosotros tenemos que discutir ese segundo sentido porque está bien lo que tú decís por ejemplo que en el presupuesto se diga que en el sistema de inversión pública se va a crear un fideicomiso que puede tener hasta 30% de inversión privada para las viviendas de interés público es un error es una privatización del sistema de vivienda pública está mal porque ese 30% va a requerir rentabilidad invertir en lugares que sea posible vender o sea la vivienda pública es vivienda pública está mal que se introduja la lógica privada en la generación del servicio público que los privados construyan las viviendas donde hay gente para pagarles pero en el sistema de vivienda pública está mal que un 30% del capital el único argumento es voy a tener más plata voy a tener más plata pero con el enorme riesgo de sesgar la inversión y no llegar a los sectores sociales que quiero llegar entonces el segundo concepto para mí hay que introducirlo porque forma parte en los 90 es verdad lo que tú decís privatización era vender activos pero eso ya no es así en ninguna parte del mundo en todas partes del mundo hay lógicas de privatización diferentes de hecho en la educación es donde más hay formas de privatización si se dijera estamos en contra de darle algún tipo de participación a las universidades privadas en las decisiones del sistema educativo bueno está bien es discutible hay gente que estará a favor gente que está en contra pero si yo no veo eso pueda ser titulado o resumido como privatizar la educación yo lo veo sí pero bueno está bien esta discusión que estamos dando y en qué ve usted que se quitan derechos con la LUC que es algo que también se hace los arrendamientos que hablamos pasa que el tema de los arrendamientos es un caso claro de derecho yo lo entiendo lo que pasa es que también desde el gobierno se dice que no se cambió el sistema actual se dio otra opción y se puede optar por alquilar con el sistema actual con la legislación actual o mediante otro sistema que a mí me dicen que yo hoy puedo alquilar sin garantía y tengo los mismos derechos que tiene cualquiera que alquila con garantía si me pasan esos derechos a un mes de desalojo de desalojo pero esa no es la línea general de alquileres en nuestro país o sea hay que hacer un acuerdo con el arrendador pero a esas personas que no son pocas lo vuelvo a repetir no son pocas se les quita los derechos se les quita el derecho al trabajador de pagar por medios electrónicos y el pago por medios electrónicos fue muy importante y no fue como dicen algunos legisladores un negocio para la banca no es verdad la banca se opuso a ese negocio y hoy tenemos casi casi no la mitad de tarjetas de débito salario no bancarias respecto a las bancarias o sea los bancos perdieron el negocio con esto y esto fue una certeza para las personas de acceso gratuito que ahora no lo van a tener obviamente al no ser obligatorio de acceso gratuito a una cuenta bancaria entonces ahí también se pierde el derecho lo de colonización ya lo comenté lo de la portabilidad numérica ¿cuál es el derecho que se da? poder seguir con el número eso ya se puede hacer ahora porque con el whatsapp eso uno ya no sigue con el número pero mantiene los contactos yo creo que se pierden derechos por muchos lados pero repito pero ¿cuál es el derecho que se pierde con la no, en este caso no yo repito no podemos mirar la LUC si no la miramos en el trípode y el trípode es LUC presupuesto y política salarial y en política salarial se han perdido enorme enorme cantidad de derechos y en el presupuesto ni hablar ahora una de las banderas del oficialismo ahora para defender la LUC tiene que ver con la seguridad y con que y se ha reiterado ahora en los últimos días el ministro Gero lo ha dicho si se derogan los artículos vinculados al capítulo seguridad van a ser liberados muchos presos que han sido detenidos en lo que va a ser movida bueno, no es mi especialidad pero los que saben de esto dicen que no es así que no es así no, no es mi especialidad seguridad pero todos los que saben de esto dicen que esto esa regla de tres ¿no? entre si se aprueba la LUC se liberan más presos no tienen según dicen quienes trabajan en el tema seguridad en nuestro equipo de LUC no es así en este año y medio o menos de año y medio que ya vigente la LUC ¿cuáles son los perjuicios más grandes que se han visto en concreto? entiendo que hay una discusión por ejemplo con el tema vivienda que todavía no ha tenido demasiados efectos pero que se piensa para adelante como un beneficio la regla fiscal es claro el perjuicio más grande de la LUC hasta este momento ha sido la regla fiscal más visible no sé si es más grande pero más visible de todos modos la regla fiscal se puede cambiar con votaciones como de alguna forma también ya se hacía antes en los gobiernos del Frente Amplio ¿no? no más allá que no existía una regla fiscal como tal en el gobierno del Frente Amplio existía una regla fiscal que era el tope de deuda que si se pasaba había que ir al parlamento a pedir la autorización acá hay una regla fiscal que si se pasa no tiene sanciones y es el propio poder ejecutivo el que dice me pasé no me pasé ¿quién dice que el crecimiento potencial de la economía es 2.3%? porque esta es una lógica muy importante de este gobierno el gobierno ha dicho este gobierno ha dicho yo tengo decisiones políticas y decisiones técnicas o decisiones colectivas el gobierno anterior en los 15 años basó sus decisiones colectivas en la participación social este gobierno lo basa en la comisión de expertos hay expertos para seguridad social hay expertos para educación hay expertos para combustible y hay expertos para definir la regla fiscal pero son todos parte del mismo del mismo eje sin ningún tipo de control social se ha perdido mucho control social no sé si podrá ser que se podrá ser asimilado pérdida de derechos pero claro por ejemplo en salud nosotros además de la junta nacional de salud construimos las juntas departamentales de salud la junta departamentale de salud se derogaron se sustituyeron por unos comités honorarios consultivos o algo así que prácticamente no existen en ningún departamento o sea hay una política de reducir la participación social y al mismo tiempo de aumentar esta especie de comisión de expertos que en el fondo son mayoritariamente de la ideología o sea funcionales a los objetivos que tiene el gobierno bueno lo mismo se podría decir en el frente amplio que las organizaciones sociales muchas son alineadas con el frente amplio el plenario mutualista no necesariamente no pero pienso en otros ejemplos por ejemplo el congreso de la educación que se hizo en fin algunos puede ser y otros no por eso digo pero eso sí pero hay una diferencia en algo importante a los expertos los elige el gobierno o sea que la relación es directa a las organizaciones sociales las eligen ellas pero está mal que el gobierno elija a los expertos que lo va a asesorar en temas importantes no pero está mal que no haya organizaciones sociales que puedan opinar sobre eso ¿por qué no puede opinar pero por qué no pueden opinar y porque ¿qué puede decir la UNASPU o el CNT sobre la reforma de la seguridad social si son dos en quince y ya hay un informe que es en mayoría y que va a ir al parlamento independiente de la opinión negativa que ya fue expresada de estas organizaciones no tienen incidencia claramente justo es un ejemplo igual donde por lo pronto sí se generaron los ámbitos de discusión y además después hay que ver que del informe de seguridad social se termina tomando por el ejecutivo y además va a estar la instancia de discusión parlamentaria pero tomar la opinión pero ojo creo que hay cosas que es importante hacerlas remarcarlas en el proyecto original de la comisión de expertos no estaba en las organizaciones sociales y no estaba el frente amplio eran expertos solo nombrados por el gobierno fue el parlamento el que introdujo eso y como igual eran nueve en quince dijeron démosle esto y votemos pero eso no quiere decir que en realidad no son tan impermeables a determinados cambios sí algunos algunos cambios son impermeables pero a lo básico que es el tripo de luz presupuesto y política salarial son absolutamente igual es lo mismo esto va a ir al parlamento o sea que va a haber una discusión por la media si tiene que aprobar somos 18 a 13 bueno pero no pasaba en el gobierno anterior o sea la mayoría las tiene el gobierno no estoy cuestionando eso estoy diciendo ella me hizo la pregunta sobre los expertos y lo estoy dando mi opinión lo que emana del tripo que usted dice presupuesto luz cuál es la tercera política salarial la política salarial no se laudó en las elecciones de alguna manera no fueron dos proyectos que ambos coaliciones o ambos sectores expusieron en la campaña electoral y la gente eligió para uno mira si aceptamos que la luz sí puede ser opinión hay compañeros frenteamplistas y compañeros sindical que dicen que no yo digo que algunas cosas sí otras no pero vamos a aceptar que sí del presupuesto se dijo que se iban a bajar 900 millones de dólares sin tocar políticas sociales ni salario público y eso no fue así de los 309 millones de dólares que bajó el presupuesto en el 20 80% son políticas sociales y 20% inversión pública o sea que no es así y política salarial se dijo que el salario real no iba a caer y menos que iba a caer más que lo que cayera digamos el producto entonces no es verdad que estos dos del trípode no fueron promesas electorales no se iba a derogar el artículo que garantizaba el 100% de la inflación el artículo 4 de la ley de presupuesto 2010 que nos tocó en mi caso yo era ministro incorporar que garantizaba la inflación para los trabajadores públicos se lo derogó y se lo sustituyó por un artículo que le hizo perder 5 puntos de salario a los trabajadores públicos y que se comprometió a llegar en el año 25 al salario real del 20 pero fíjate más allá de que vos en 5 años vuelvas a tener tu salario real es un horror porque lo que perdiste en el medio durante 59 meses no te lo devuelve nadie pero además no estuvieron dispuestos a poner la manera de llegar en el 24 a pesar de que el senador del oficialismo particularmente el senador Gandini hizo las gestiones para que dijera bueno en el 22 tanto en el 23 yo le dije mire pongan así en el 22 un 5% en el 23 un 5% y todo el resto en el 24 o sea ni siquiera los presionamos para apretarlos ahora dijeron no tenemos condiciones para decir pero nos comprometemos a hacerlo entonces ni el 2 ni el 3 del trípode estuvieron en la campaña electoral más bien tuvo lo contrario por todo esto que estamos hablando podemos entender o pensar que como algunos dicen esto va a ser un referéndum a favor en contra del gobierno mucho más allá de la LUC por lo menos de la política económica y social o sea si va a ser va más allá de la LUC porque lo del trípode nosotros tenemos que explicar que hay un trípode y que parte de los problemas que tenemos hoy son de esos porque también hubo la pandemia de arranque me parece que es una cosa que no se puede bueno eso podríamos un día venir y discutir la estrategia de la pandemia porque da para largo pero está claro más que la estrategia sanitaria digamos el efecto que tuvo a las economías de todo el mundo si pero si tú miras si tú miras por lo menos en el marco sur chile termina el 21 ya llegando al producto del 19 brasil termina el 21 ya llegando al producto del 19 argentina no lo sé no tengo la información estamos hablando de estimaciones que son relativamente acordadas entre el país y las estimaciones que hacen los organismos internacionales uruguay no llega a eso pero no me va a poner el brasil como ejemplo porque y el aumento de pobreza en uruguay fue el más alto de los cuatro de la región o sea los efectos sobre pandemia le llamaría yo entre comillas o sea más allá de la pandemia fueron mayores en términos económicos y sociales en uruguay que en el resto de los países y eso a qué se lo atribuye usted a que no pusieron plata a que no pusieron plata porque el cuestionamiento del frente amplio ha sido que se cumplió el déficit fiscal pero mira la meta del déficit fiscal de ellos era 6.6 para el 20 y terminaron en 6.3 o sea ya la meta era mala ya la meta era mala y los 700 millones del fondo coronavirus que habla el gobierno que destaca el gobierno eso no son 500 contra 309 que bajó el presupuesto o sea que no voy a decir que empataron porque 500 es más que 300 pero un aumento del gasto público de 0.7% el promedio en el mundo fue 6% uruguay pone una regla fiscal cuando todo el mundo le da vacaciones a la regla fiscal o sea yo creo que hubo un error y sobre todo un error usted dejaron números en rojo el es que le tiene que ver también no porque todos tuvieron números en rojo el promedio del déficit fiscal en el mundo cuando uruguay tenía 4.5 era 3.8 o sea que tampoco era que estábamos tan alejados del resto y el promedio en el mundo era 80% de la deuda sobre el producto y uruguay tenía 60 uruguay tenía capacidad de endeudamiento no yo creo que fue una decisión de decir acá nuestro queremos que nos juzguen por mejorar el resultado fiscal no importa lo que pase con las otras variedades un apunte a propósito de la LUC antes de pasar al otro tema porque creo que para dejarlo bien preciso es verdad que se crea por la LUC o se cambia mejor dicho el sistema de coordinación del sistema nacional de educación pública por uno del sistema nacional de educación a secas pero el artículo 187 que es este que se no está dentro de los 135 del referéndum recordemos hay un montón de artículos que fueron votados incluso por por el frente amplio crea una comisión coordinadora de educación pública que funciona también dentro del ámbito del ministerio dos comentarios sobre eso la comisión coordinadora no estaba en la LUC 1 ni en la LUC 2 porque la LUC 1 pero la que se aprobó es la que está aprobada pero quiero decir que se aprobó porque nosotros lo propusimos y no es lo mismo dirección del sistema nacional de educación que una comisión coordinadora esas dos cosas tampoco es privatizar la educación bueno son puntos nos quedan algunos minutos pasemos al tema del TLC con China que usted también se ha referido mucho a esta cuestión a esta posibilidad y ha sido crítico sobre los efectos que puede tener para nuestro país un TLC que recordemos el frente amplio también lo quiso impulsar en el gobierno de Tabaré Vázquez y no logró avanzar por distintos motivos pero ahora se pone nuevamente sobre la mesa esa posibilidad y ya se avanza en un estudio de perfectibilidad ¿cuáles son los cuestionamientos que hace? bueno yo estoy al crítico o abierto riesgos por tres tipos de razones por el tipo de comercio que Uruguay tiene con China por el papel del Mercosur y por el tema de el proyecto estratégico de país voy a brevemente porque se tiene poco tiempo ¿cuál es el comercio exterior de Uruguay con China? Uruguay le exporta básicamente a China productos primarios de muy bajo valor agregado algunos un poquito más pero básicamente son productos primarios que se clasifican en la clasificación internacional en o productos primarios o manufacturas de recursos naturales con bajo valor agregado esos son los dos grupos en los que exporta Uruguay en muchos de ellos ya tiene entrada arancelaria buena digamos como en el caso de la celulosa puede mejorar un poquito la carne un poquito la soja ¿y qué le importa? le importa autos laptops celulares cables y conductores eléctricos manufacturas de cuero vestimenta manufacturas de hierro acero entonces ¿qué es lo que provoca un TLC si no hay nada más que ello digamos ¿no? o sea porque yo no puedo opinar sobre las condiciones de protección que Uruguay va a imponer en el tratado de comercio primero porque las veo difíciles y segundo porque no las conozco ¿no? va a provocar una expansión de ese grupo exportador y una expansión de ese grupo importador hay un trabajo muy importante de Sebastián Torres director de industria en aquel momento del 2010 que marca estos aspectos o sea que en principio es una reproducción de la relación centro-periferia con efecto sobre la producción interna importante o sea que usted dice que ahí se beneficia solo el sector exportador de nuestro país solo que es un sector cuyo derrame al resto de la economía es bajo en general y en aquel momento se estimaban 35.000 puestos de trabajo en riesgo en estos sectores que yo mencioné no sé si hoy son los mismos si no pero en aquel momento se estimaba ahora las desventajas que tiene a nivel competitivo Uruguay ya no habían ido sobre eso no habían generado esos efectos o sea ¿hay algo más para hacer para que Uruguay siga perdiendo en la desventaja que tiene la industria local referente a lo que puede importar desde China? Bueno si eliminase el arancel sí claro si eliminase el arancel la desventaja se agudiza porque quizás había quienes decían que la desventaja era tan grande que el arancelario no jugaba un factor depende de los rubros capaz que en vestimenta y en cuero en vestimenta perdón textil capaz que sí la diferencia no es abordable por este no es agravable perdón por este cambio pero en manufacturas de hierro de acero químicos plásticos herbicidas fertilizantes puede haber bueno lo dice el trabajo de Sebastián puede haber efecto lo segundo es el efecto sobre Brasil y Argentina porque Uruguay tiene una estructura exportadora muy primaria sin embargo Argentina exporta todos productos industriales de alto valor agregado y a Brasil un 20% de productos de valor agregado quiere decir que Argentina y Brasil son el 30% del comercio exterior del Mercosur a veces al Mercosur se lo se lo ningunea mucho y yo creo que en términos no comerciales es posible ningunearlo porque hizo poco más que lo comercial ¿no? a pesar de los enormes esfuerzos que Uruguay hizo en todos los momentos porque eso pasara pero lo comercial es relevante es el segundo y el cuarto país exportador del Uruguay pero además no solo es un problema cuanti sino cuali ¿por qué? porque él exporta básicamente productos de alto valor agregado y obviamente si Uruguay libera importaciones de China que tienen arancel externo común habrá más bajo digamos en Brasil y Argentina eso va a afectar las relaciones de Uruguay con Argentina y Brasil o sea no hay otro camino que el hacer acuerdo común y el tercer punto y el tercer punto importante es que al reproducir la estructura que Uruguay sea un exportador ¿cómo se divide el mundo hoy? el mundo hoy se divide en cuatro grandes bloques esto es un trabajo que creo que ahora está por salir como libro que hizo Roberto Kramer un análisis muy profundo sobre la economía mundial los que están en la frontera tecnológica o sea ya no es más centro-periferia como era cuando estudiábamos nosotros los que están en la frontera tecnológica Estados Unidos Japón Alemania nosotros están en el grupo 1 los que producen tecnología compleja pero no de primer nivel Orelleda por ejemplo y hoy China que ya está ahí pero aspira a estar en el primero los que producen son manufacturas de baja tecnología con mucha mano de obra intensiva y las exportan México Brasil Singapur y algún otro más y los que exportan materias primas y productos alimenticios con este tratado de libre comercio Uruguay no logra estratégicamente salir del grupo 4 y esto obviamente tiene un aspecto autocrítico de que nosotros aumentamos muchísimo la exportación diversificamos muchísimo los mercados pero no pudimos diversificar desde el punto de vista de estas categorías los productos bueno hoy esto se profundizaría notablemente y el Uruguay del futuro no saldría de ese esquema de recursos naturales exportadores del que debería salir hacia dónde tiene que ir el Uruguay del futuro o sea no le conviene a Uruguay diversificar los mercados a los que exporta pero con esto no diversifica con esto profundiza un destino con esto no diversifica no está bien pero ese destino al cual que es nuestro principal destino de exportaciones actual China al aumentar y al quitarle aumenta las exportaciones no las diversifica no no está bien aumenta al aumentar cuando dije diversificar me refería más allá de China esto es un TLC y después avanzar a otros como el gobierno lo plantea de que se flexibilice el Mercosur para poder comerciar muchos TLC vamos a hacer una república bananera ¿por qué? pero ¿por qué? porque vamos a exportar a todo el mundo productos de recursos naturales y vamos a importar manufactura ahora para ir a bueno bananera es una forma de decir que es una república dependiente y periférica productora de materias primas y alimentos y no vamos a salir nunca de eso para ir a los grupos tres o cuatro que creo que es lo que o por lo menos muchos los plantean como el Uruguay puede desarrollar inteligencia para venderle al mundo y no solo materia prima ¿qué tendríamos que hacer? ¿cuál sería el plan? bueno por ejemplo invertir en ciencia y tecnología cosa que en los gobiernos del Frente Amplio mejoró quizás no todo lo que hubiera mejorado pero pasó de 0.2 del PBI se quedó lejos del compromiso se quedó lejos del compromiso pero pasó de 0.2 a 0.48 y en este presupuesto eso ha bajado eso ha bajado hay una decisión clara porque también el TLC con China es parte del trípode porque en el presupuesto hay una decisión de que lo mejor es la tecnología importada lo más barato es importar tecnología y no generar capacidades endógenas porque para lo que queremos exportar la tecnología más barata traerla de afuera eso pasó en los 90 también por eso fue tan por eso fue tan difícil el esfuerzo de subirlo hasta el 1% más allá digamos de que no se pudo pero se subió bastante se creó la ANI se generaron porque además los empresarios uruguayos son poco afines a incorporar tecnología endógena y son más son más proclives a traer tecnología ponerla adaptarla producir exportar y punto y generar una renta una renta rápida digamos bien tenemos que cerrar quiero preguntarle en el final Olesker que opinión le merece lo que ocurrió en el congreso del PITCNT este fin de semana lo comentamos más temprano con la opinión de este sindicalista argentino que dijo que quieren echar a la calle POU es menor es un detalle menor siempre pasa cuando hay opiniones externas siempre pasa yo creo que lo más importante del congreso del PITCNT no es un detalle que vamos a derrocar al presidente es que lo aplaudan además que fue el cuestionamiento bueno pero eso no sé si ustedes yo estuve en 7 congresos del PITCNT siempre hay un clima y un fervor digamos pero 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 las declaraciones de Marcelo Abdala son muy claras es un hecho en relación al congreso del PITCNT que logró la unidad política aprobó un documento muy claro sobre la coyuntura que de alguna manera tiene que ver con el trípode que yo hablaba digamos porque mira esos tres cosas mira la LUC mira el presupuesto y mira la política salarial que ustedes podrían preguntar pero política salarial no será restrictiva para cuidar el empleo bueno lo que muestran 20 meses de gobierno que bajó el salario y bajó el empleo pero bueno ese sería otro tema para venir otro día a conversar pero respecto al congreso yo creo que fue un congreso extraordinario las cifras hablan de un repunte del empleo si bueno pero con respecto al momento cuando había 190.000 personas en seguro de paro eso distorsionó todo también no es imposible pero mira que la tasa de activos porque como se mide el empleo lo que dicen es que el desempleo está en realidad en niveles prepandemia pero el desempleo es una variable importante pero la variable más importante para no mirar el trabajo es la tasa de empleo y la tasa de empleo está cayendo y ahora recuperando muy levemente porque mucha gente se retiró del mercado de trabajo ustedes miren la estadística y además al tercer gobierno del frente le pasó eso digamos sin pandemia digamos perdió muchos puestos de trabajo pero creó 300.000 antes llegó un máximo de 1.870.000 pero son tres gobiernos distintos a algunos le fue muy bien en esa materia al último le fue mal por eso perdieron quizás también el balance le fue bien pero además te quería decir dos cosas más una es las horas trabajadas porque los ocupados el número de ocupados es ocupados pero si tú vas al registro de horas trabajadas del Instituto Nacional de Estadística por lo menos hasta que yo lo vi que era por mayo, junio había un número importante de personas cuya dedicación horaria era menor a la media nacional o sea que en términos de horas la tasa de empleo como decirlo bajó más que el número de ocupados porque bajó mucho las horas las horas trabajadas este promedio y lo segundo es que bueno en este crecimiento de la tasa de empleo están los 15.000 jornales solidarios o sea y está bien que estén porque la gente está ocupada digamos pero hay que tener en cuenta que parte del repunte son los jornales solidarios que no es empleo permanente ni genuino ahora es que se nos fue el tiempo cortito ¿por qué los socialistas no apoyaron a Pereira en la interna del Frente Amplio y fueron por apoyar a Sibila? porque apoyamos a Gonzalo ¿por qué van con Sibila? y porque nosotros creemos que la unidad del Frente no está en juego y que es bueno que se expresen distintas maneras de ver el Frente el futuro y que debatan que discutan y que luego la ciudadanía del Frente Amplista toma el cabo y creemos que Gonzalo expresa desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista de las ideas esas ideas una idea programática superadora digamos del Frente Amplio y de mayor participación de los jóvenes y mayor participación de las bases Frente Amplistas representa una idea diferente innovadora buena para el Frente y desde el principio nosotros siempre sostuvimos que cuando se empezó a discutir las candidaturas incluso cuando estaba la de Carámbula todavía de que quizás era bueno tener un espacio político con una candidatura propia y creemos que elegimos para ese espacio político y para la candidatura propia el mejor candidato ¿qué le pasa al partido que va perdiendo gente? hace poco se fueron 50 jóvenes a la parte no eran tan jóvenes y no eran 50 y se fue Gambera también y antes se fue Daisy Turnay y antes se fue pero otros están entrando mira que a nivel de Ajunto Socialista se está creciendo mucho las afiliaciones están creciendo y es un problema de orientación no está bien que se vayan porque tú recuerdas que yo perdí la elección de secretario general con Mónica Zavier por 21 votos y ni uno de nuestra lista 4 ni uno se fue al partido seguimos trabajando adentro porque el partido tiene un programa común y tiene diferentes corrientes que expresan opiniones diferentes nos quedamos allí no está bien que quienes hayan perdido la elección se vayan pero se fueron no muchos no tanto si lo mirás en la dimensión global del partido y te repito el partido está creciendo mucho sobre todo a nivel de la juventud en muchos territorios del país cuando hagamos el próximo congreso entiendo que es el año que viene ahí se verá digamos esto que yo estoy diciendo que nuestro número de afiliados y nuestro número de adeptos están creciendo no hay un análisis para hacer entonces a propósito de esta situación que se ha dado en el último tiempo pero es un tema interno del partido ¿van a tratar de convencer a algún otro sector del frente para que cambie el apoyo y se vaya con ustedes? no, no ya están definidos los sectores nosotros tenemos siete, ocho sectores que apoyan a Gonzalo cinco que integran sí, cinco que integran el espacio más otros grupos que no integrando el espacio lo apoyan no, no ahora está esta es la campaña que tenemos y repito nosotros queremos expresar en Gonzalo el frente que se anima por decirlo con la cancina que encabeza su campaña ¿no se animan Pereira y Bonpasada? ¿no se animan Pereira y Bonpasada? quizás no a las mismas cosas que se anima Gonzalo gracias por acompañarnos un placer como siempre gracias nos vemos vamos a hacer la primera pausa amigos antes que sigamos todos preguntando porque no terminamos mal la entrevista y nos vamos a ir viendo un fragmento recordando un programa de décadas en el que participó Dino ¿no?